Cómo duele mirar que se aleja tu amor Cuando parecías tan feliz Cómo duele pensar que malgasto mi fe Y este amor dejó de respirar Dime cómo te saco de mi mente Y te saco Y te juro por Dios que en mi vida No hablaré de tu historia aunque duela Y te juro por nunca en mi bendita vida Hablaré de tu historia Tente de mi vida Pero llévame contigo vida mía No permitas que me maten las heridas Que me va a dejar tu amor Márchate si quieres Y condename al amor de otras mujeres Aunque sé que son muy buenas y me quieren Nunca te voy a olvidar No pretendas alejarte de mi vida que me muero No pretendas que me aleje de tu vida No imaginas todo lo que yo he dejado Por la culpa de mi vida Por la culpa de este amor No pretendas que me maten las heridas Y te equivocas si crees Que me voy a morir Oh, que voy a perder la razón Si te vas, pues te vas Yo no voy a llorar Yo no voy a llorar Y sé manejarme en el dolor Aunque hoy es muy grande Y se salen de mis manos Y de pronto una lágrima llega Porque es la primera vez que te amo Cuando muere un amor Que atrapado te tiene Se nos va de las manos Vente de mi vida Pero llévame contigo vida mía No permita que me maten las heridas Que me va a dejar tu adiós Ay, márchate si quieres Y condename al amor de otras mujeres Y aunque sé que son muy buenas y me quieren Nunca te voy a olvidar No pretendas alejarte de mi vida que me muero No pretendas que me aleje de tu vida No imaginas todo lo que yo he llevado Por la culpa de este amor Ay, vente de mi vida Pero llévame contigo vida mía No permita que me maten las heridas Que me va a dejar tu amor Márchate si quieres Y condename al amor de otras mujeres Que aunque sé que son muy buenas y me quieres Nunca te voy a olvidar Nunca te voy a olvidar Nunca te voy a olvidar Nunca te voy a olvidar